hola estamos aquí en mario kart y bueno vamos a seguir desbloqueando copas de 150 vamos a correr esta vez con la princesa peep mismamente nos han dado otro coche que no me me gusta nada y un coche que corra bastante tenga mucha velocidad parece que éste tiene bastante vamos con este y vale copas pues me faltan todavía unas cuantas así que vamos con esta misma vamos con esta y vale vamos a ver parque bebé esta es una locura puedo perder en este circuito perfectamente así que aquí tengo que estén muy atento porque me la pueden liar de vueltas lo primero que quiero es ponerme primero cuanto antes alentar al toa a tesi voy primero ahora sí no voy a coger más objetos lo importante es quedarme con los que tengo voy a hacer bien las curvas vale ahora sí los tiro bueno vamos primero aún así no voy a hacer bien las curvas nos falta una vuelta una vuelta ahora hemos ganado Venga, quiero ganar esta carrera Sí Madre mía, menudo coche tengo, eh No me gusta este coche, a lo mejor Somos blanco fácil, ¿no? De edad Venga, está bien No ha sido muy complicado Creo que iba a ser más difícil el pack BB Por estar tan cerca a todos Y tener muchos objetos Pero no ha sido muy Muy eso Bueno, vamos con la tierra de queso Este circuito me gusta bastante Tres, dos, uno Ah, y no he acelerado antes Bueno, no pasa nada Parece que en esta partida Nuestros rivales son los Toad Cuidado con ellos Me adelantan Vale Vale Maldita Por chocarme con ella Se me ha ido Se me ha ido el circuito Y se me ha ido el coche Diré Lo voy a arriesgar Porque si no No voy a ganar, eh Está liando la Toadette Esa Maldita ¿Dónde está? Corre más que yo, tío Corre muchísimo más que yo ¿Por qué? ¿Qué corre más que yo esos dos? Vamos pues primero ahora Ahí yo creo que me he cargado a varios Pero ahora me van a tirar ¿Una concha? No No me la han tirado Me ha perdido en el camino Venga, que voy primero ahora ¡No! He hecho mal la curva Madre mía Vaya liada Vaya liada Está difícil esta Este circuito, eh Ni el parque bebé Ni mierdas Este es el difícil Me la están liando mucho Este circuito Toma Esta es muerta Ahora hay que ir a por el primero ¡No! Venga, a por él ¿En serio? No llega ¿Por qué no llega? Porque no he cogido el turbo, tío ¿En serio? Voy a perder esta carrera En serio No me lo creo Joder No me lo creo No me lo creo Os odio a todos En el último instante Tercero Me la ha liado la toadete esa Wow Vamos empatados con el Mario de metal, eh Estamos en peligro Bueno Lo importante Es quedar primero Al final Me gustaría ganar todas Quedar primero en todas Pero hay veces que Te la lían tanto Y como no te sepas El circuito Súper bien Volvamos mal Este coche No me está gustando nada, eh Si pudiera me lo quitaba Toma, Mario de metal Hasta luego Eh, ¿qué dices? Creía que lo rompía Y no pasaba nada En serio ¿Le doy ahí? Voy a intentar dar Toma, le di Joder Y tiene un plátano justo detrás El muy cerdo Vale En serio Me ha dado con un boomer Y me ha desequilibrado ¿Quién ha sido? ¿El mono este? No, viene una esta Me la están liando Esta partida Muchísimo Y en la anterior Me estoy enfadando, eh Con la maldita máquina Venga, me ponemos Serios aquí Hay que ponerse serio Para ganar a la máquina Quítate, hombre Dale No la ha dado Tenía protección o algo Maldito Mario de metal Me la va a liar el Mario de metal Esta partida, eh Esta copa Ahí, ahí, ahí Le tengo, le tengo Le tengo Venga, ahí tengo Triple protección Ahora lo tenemos Lo tenemos Pum, pum, pum Pum Comeros todo No, la azul Pero gano Guau Partida Ja, ja El Mario de metal Está a tres puntos mío, eh Es mi rival Como no gane la próxima Me la lía Tengo que quedar por delante de él Cien por cien Así que vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vale Vale, es en el mapa De Animal Crossing Este me gusta bastante Así que debería ganar Salimos con Turbo Vale, que vaya esa primera Da igual Vale, tengo una concha roja Aquí las monedas Se guardan en un saquito Está guapo Vale, tengo dos conchas Uf, casi me da Vale, esa me da igual Que me da delante El problema es el Mario Ya da igual Ganar o perder Porque Voy a conseguir Las tres estrellas Lo importante Es quedar delante De Mario Y poco más No Bueno, pero voy a dar A la tía esta Que se está pasando Un poco de lista También Un poco te pasas De lista Venga, ahí La bombita A tu pie A tu pie La bombita Cómetela Cómetela ahí Madre mía Que predicción De donde ibas a ir Venga Es nuestro circuito El de Animal Crossing Claro que sí Nada, el Mario de Metal Está muy lejos Así que esta copa Es nuestra Me han puesto complicado Esta copa No ha sido fácil Pero no me gustaba Nada El coche este Está un poco Caca No veo, no veo, no veo Con una bomba ahí No Segundo Me la ha liado La toadete Pero bueno Da igual He ganado Al Mario Al Mario de Metal Me la ha liado Joder Es que no veía nada Me he salido Y ya pues Me la han liado Oh Dios Que mal Buah He pilotado super mal En fin Es lo que hay No No Bueno Por lo menos Hemos conseguido La de oro Que para el Mario De oro Creo que sirve Y nada Nos vemos en otra Y ya